Beneficios del Breso Ayuda a eliminar el exceso de urea, ácido úrico del cuerpo. Mejora la salud de personas con anemia, fatiga y falta de apetito. Ayuda a calmar las inflamaciones de la vejiga. Ayuda a tratar irritaciones en la piel y herpes. Ayuda a dormir a personas con insomnio leve. Ayuda a limpiar los intestinos para que no se acumulen sustancias tóxicas. Gracias por ver nuestro video y no olvides comentar y compartir. Suscríbete a nuestro canal y recuerda, que tu alimento sea tu medicina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!